¿Dónde está Heather Kimberly Chil Sosa, exjefa de liquidaciones nacionales e internacionales? Se preguntan algunos de los implicados en el despalco de 75 millones de lempiras hecho a Ondutel, producto de la adulteración de tarifas a favor de los carriers internacionales, LATAM, INFAS, LLC y World Venture Group Telecom. Mientras, las autoridades de Ondutel y del Tribunal Superior de Cuentas piden a la Fiscalía llegar al fondo de la investigación y deducir responsabilidades de las cuales el fiscal adjunto ahora no prefiere hablar. En una entrevista fuera de cámara proporcionada a los reporteros de Telenoticias, se asegura que Heather Kimberly Chil Sosa ya no está en el país y que desde octubre del año pasado radica en Houston, Estados Unidos. Chil Sosa, aseguran, es sobrina del expresidente Porfirio Lobo Sosa. En tanto, Héctor Emilio Mejía es el único de los cuatro funcionarios implicados en la estafa a Ondutel que todavía se encuentra trabajando en la estatal telefónica. Héctor Emilio es sobrino del actual presidente de Citraón-Dutel, Orlando Mejía, y fue trasladado a la ciudad de Comayagua. Despedidos se fueron Heather y Susan Tatiana. Luego a David Barahona y a Héctor por instrucciones de la Comisión Interventora, que en ese momento estaba manejada por don Jesús Castellanos y don David Rivera, se le dieron solamente ocho días porque no tenían antecedentes de problemas del pasado. Estas otras dos personas sí, al punto que una de ellas ni siquiera se quiso presentar a las audiencias de descargo. Uno de ellos ya renunció, que es el ingeniero David Barahona. Y sé que por lo que yo leí con él, él está a la disposición de seguir atendiendo las visitas correspondientes para aclarar la situación y la vinculación de este caso. El otro que es Héctor Mejía, él creo que está asignado en La Paz o en Comayagua. Y en los primeros meses, cuando empezó a hablar de este tema, él pidió traslado. Entonces, hay que preguntar por qué pidió el traslado. El actual gerente confirma el informe que en exclusiva dio a conocer los reporteros de Telenoticias y pide a la Fiscalía llegar al fondo de la investigación, castigar a los culpables y recuperar los 75 millones de lempiras que perdió la empresa. Que se haga justicia. Eso es todo lo que pedimos, que se haga justicia. Y en los representantes leales de esas empresas, que se apersonen acá. Que con mucho gusto nosotros hacemos un arreglo de pago y resolvamos ese asunto. Tal vez ellos no tienen vinculación a algunos temas delictivos, pero sí es muy importante limpiar este asunto, darle vuelta a la página. Esto es algo que tiene que hacerse justicia. Y quien se lucró de ello, hay que pasarle la cuenta y montar un precedente, no más impunidad. En la misma dirección se pronuncia la secretaria general del Tribunal Superior de Cuentas, Alba Rivera, quien afirma que comenzaron otro informe con nuevos hechos, de los cuales se derivan responsabilidades civiles a los funcionarios, empleados y a las empresas involucradas. Hablamos de que todos los que contratan con el Estado, en caso de haber este tipo de ilícitos, pues también son llamados a tratar de, en este caso, de ser resarcir, llamarlos para resarcir a través de un informe de responsabilidad civil el daño causado al patrimonio. La presión sobre el Ministerio Público es enorme, pero sus funcionarios alegan desconocimiento del informe y evaden abordar el hecho en concreto. Desconozco los detalles del informe en lo personal. Este informe deberá ser trasladado a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General lo turnará a la Fiscalía contra la Corrupción. Tenga la seguridad de que la Fiscalía contra la Corrupción y que en general el Ministerio Público actuará de manera diligente como lo hemos hecho y como creemos que lo hemos demostrado en esta administración. De acuerdo a las pesquisas hechas por los reporteros de Telenoticias, un personaje que puede ayudar a esclarecer esta situación es quien fuera gerente de la estatal, el general retirado Romeo Vásquez, de quien se dice tenía una relación directa con la exjefa de liquidaciones nacionales e internacionales, Heather Kimberly Chilsosa. Raquel Lazo, los reporteros Telenoticias. Raquel Lazo, los reporteros Telenoticias.